¿Alguien alguna vez dijo que cada fin de año es como un funeral? ¿Qué hubiera pasado si este 31 de diciembre hubiera sido tu último día? Porque definitivamente lo fue para muchos. ¿Hubieras estado satisfecho con la manera en la que viviste tu último año? ¿O quizás hubieras hecho ciertas cosas un tanto diferentes? Quiero decirte algo. Cada respiro que vos estás tomando ahorita está siendo autorizado por tu creador, Dios. Uno más. Ahí va otro. Por cada palpitar, Dios está dando la autorización para que suceda uno por uno por uno por uno. ¿Por qué? Porque Él es el autor y dueño de la vida. Él es quien tiene autoridad para decir te voy a dar un año más o al contrario, este será tu último respiro. La Biblia dice que la vida es como neblina, volteas a ver, ahí está, pero dale un segundo más y ya no está ahí. ¿O acaso vos tenés el control de tu vida? ¿Acaso sos vos el que decides si el día de mañana vas a continuar viviendo o no? ¿Acaso sos vos el que controla el flujo de tu sangre en tu cuerpo, tu palpitar y tu respiración? ¿No? Porque evidentemente vivís tu vida de tal manera como que si eso fuera cierto. Haces lo que vos querés, cuándo querés, con quién querés. Parece que te sentís muy seguro de vos mismo y lo que Dios tiene que decirte a vos realmente toma un lugar secundario. ¿Qué pasaría si te dijera que este año va a ser tu último año? Después de eso, se acabó tu vida aquí en la tierra. ¿Te parece demasiado ridículo? Qué extraño, porque te guste o no, va a llegar un día donde eso va a ser una realidad. Si este fuera tu último año de vida y alguien te lo garantizaría, ¿cómo lo vivirías? ¿Qué harías diferente? ¿En qué o en quién lo invertirías? ¿Qué riesgos o desafíos tomarías? ¿Qué miedos enfrentarías? ¿Qué metas o ambiciones te pondrías? ¿Cuál o quién sería tu enfoque? La verdad es que lo que vos hagas en este periodo corto de vida que tenés en esta tierra, tiene un impacto y resultado enorme para vos en la eternidad. Para bien o para mal. Si Dios hoy te regaló un nuevo día, no lo veas de menos, porque mañana nadie te garantiza que vas a recibir un día más. Nadie. Y si lo recibís, si recibís un año entero más, vívilo de tal manera que al final podás voltear a ver atrás y decir, mi vida sí valió la pena. Que este año sea ese año que lo que hagas con la vida que Dios te dio valga la pena. Tu vida es una cuenta regresiva y tu tiempo se está acabando. ¿Qué estás esperando?